No piensas ir hoy a la escuela ¡Ay! ¡Levántate la u... ¡Alberto! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¡No habrá salido de la casa! ¡Se fue con ese infeliz! ¡Debemos terminar con esta pesadilla, Alberto! ¡No podemos permitir que siga su curso por ningún motivo! José Ignacio quiere casarse para reparar la falta ¡Casarse con mi hija ese mal nacido! ¿Y piensas que voy a permitirlo? ¡Mi hija y el hijo de esa! ¡Claro! ¡Para ello será la culminación de su venganza! ¡Pero no! ¡No les voy a dar el gusto! ¡Los muchachos se quieren, Lorena! ¡No me importa! ¡Y si tú estás de su lado, no me importa con quién tenga que luchar! ¡Pero te aseguro que Laura no se casa con el tipo ese! ¡Aquí no me puedo quedar! ¡Aquí no me puedo quedar! ¿Pero siguen separados? No, han vuelto a unirse ¿Mi hijo sabe de ese embarazo? Por supuesto, Juan Carlos ¿Qué piensa hacer? Responsabilizarse de Laura y del niño Gracias a Dios De pronto temí... Que ocurriera lo que ocurrió contigo y con María López No, Juan Carlos José Ignacio va a casarse con Laura Está decidido a hacerlo Yo también quise casarme con María Pero ya era tarde ¿Lo sabe tan bien Alberto? Sí, quiere ayudarlos como yo ¿Y qué dice mi hermana Lorena de la situación? Hasta donde yo supe no estaba enterada Pero imagínate Va a poner el grito en el cielo Y se negará que José Ignacio y Laura se casen No permitas que se salga con la suya, papá Despreocúpate, Juan Carlos Se va a quedar con las ganas Yo espero que nadie se oponga a que esos muchachos se casen y sean felices Bueno, te hablaré en cuanto tenga noticias, hijo Sí, papá Mántenme informado Hasta pronto, Juan Carlos Si yo hubiera estado a su lado Habría sido un padre para él ¿Y qué distinto sería todo ahora? Ya abrí la reja, mi niña Gracias, Chavo ¿Y a dónde vas a ir, niña mía? A casa de mi abuelito Pero no se lo digas a mis papás Cuídate mucho, mi hija Claro que sí, nana Ahora tengo por quién hacerlo Que Dios te amparo Gracias por todo, Chana ¿Dónde están mis papás? En la sala Discutiendo como siempre Tienes que salir por atrás y escondida Adelántate tú Después de que yo me vaya, cierras la puerta del garaje Sí, mi niña Sí Bueno, Laurita Llorar hace bien, pero tampoco hay que exagerar Si hubieras oído a mi mamá No, no es necesario Me lo imagino Conozco a tu madre Cálmate, Laurita Cálmate José Ignacio quiere casarse conmigo Lo sé Pero no van a dejarnos Mira Vamos a secar esas lágrimas ¿Sabías que con lágrimas no se puede pensar? No es cuestión de pensar Todavía no soy mayor de edad Tienen todo el poder sobre mí Van a separarnos Van a separarme de José Ignacio No los van a separar si ustedes se quieren Claro que nos queremos Pero mi mamá y María no quieren que nos casemos María me lo dijo ¿Fuiste a verla? Sí, abuelito Creí que yo podía convencerla Pero fue inútil María está resentida Pero quizá María no me quiere, abuelito Y piensa que José Ignacio es un capricho para mí Pero no es cierto Yo lo voy a querer toda mi vida Y nuestro hijo nos unirá mucho más Un hijo es algo tan lindo Me culpan como si fuera una criminal Tú me culpas, abuelito No, hijita Eres muy bueno Haré lo que sea por ustedes Lo único que queremos es tener a nuestro hijo Está mal Bueno, estuvo mal que se apresuraran a vivir Pero ahora no es tiempo de reproches Sino de buscar una solución Laurita Laura ¿No piensas ir hoy a la escuela? Levántate, Laura ¡Alberto! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¡Alberto se ha ido de la casa! ¡Se fue con ese infeliz! Buenos días, José Ignacio ¿Ya está listo tu desayuno? No voy a desayunar, madrina ¿Bueno? ¿José Ignacio? Sí, Laura soy yo Necesito verte cuanto antes ¿Pasa algo? Prefiero decírtelo personalmente Por supuesto ¿Dónde nos vemos? En la cafetería Dentro de una hora Ahí estaré ¿Ya vas a dejar de asistir a clases por ella? ¿Te interesan mis estudios? Tú sabes que sí Mis sentimientos, mamá ¿Esos no te importan? ¿No valen nada para ti? ¿Y? ¡Ay, espera, José Ignacio! ¡José Ignacio! Tú tienes que saber a dónde se fue mi hija Yo no sé nada, señora Nada me estás mintiendo Suéltala, Lorena Sí me entero de que la ayudaste a huir ¡Te corro de mi casa! ¡Lárgate ahora! Sí, señora Sí ¿A dónde vas? A buscar a mi hija María López y su hijo se van a arrepentir No creo que Laura esté en casa de María ¿En qué otra parte pueden estar? Solo ahí En casa de esa gentuza ¿Sabes perfectamente que María no aprueba la relación de José Ignacio con Laura? Estoy tan segura Ayer que fui a verla me lo dijo claramente No aceptará nunca ese matrimonio Pues mintió Lleva 20 años tratando de emparentar con nuestra familia Como a ella no le resultó con Juan Carlos Ahora quiere que su hijo lo haga con Laura No tenía por qué mentirme, Lorena Voy a casa de tu padre Estoy seguro de que Laura está allí Entonces Laura oyó a Lorena Cuando dijo que sería capaz de cualquier cosa Sí, por eso huyó, Alberto Laurita quiere a ese hijo tanto como a José Ignacio Se quedará aquí hasta que encontremos una solución Ayer fue José Ignacio a verme al consultorio Dice que quiere trabajar y hacerse cargo de la situación Qué bien Dudé de él al principio Pero luego estuve seguro de que reaccionaría así Con responsabilidad ¿Bueno? ¿Qué pasa, Lorena? Quiero saber si Laura se fue a tu casa Sí, Lorena Laura está conmigo Dile a Alberto que traiga inmediatamente a mi hija para acá No, Lorena Laura no va a salir de aquí ¿Qué dices, papá? Lo que oíste, hija Laurita no va a regresar a tu casa ¡Papá! ¿No vas a ir hoy a la fábrica, María? No, Rita No tengo cabeza para nada ¿Por qué no te recuestas un rato? Eso voy a hacer ¿Tu papá estuvo aquí? ¿Le dijiste que me voy a quedar contigo? Sí Y también tu mamá lo sabe ¿Para qué se lo dijiste, abuelito? Va a querer venir por mí Señora Lorena ¿Qué me va a pasar, Tomás? Señor, disculpe No te preocupes, Tomás Está bien Vine a por ti, Laura Vámonos Yo no me voy a ir Abuelito Tu abuelo no puede hacer nada Así que vámonos de arte ¡Suéltala! Me la voy a llevar, papá Laura no sale de aquí ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Sí Antes tendrás que pasar sobre mi cadáver Ve lo que haces con tu hija Merecido se lo tiene ¡Vete, Lorena! Laurita se quedará conmigo Tendrás que atenerte a las consecuencias Me estás amenazando Laura es menor de edad La ley está de mi lado Regresaré por ella, papá Laurita La ley está de mi lado La ley está de mi lado La ley está de mi lado